Continuamos con el debate de la comunicación, con RadioCell, el sistema especializado en radiocomunicación. ¿Cómo funciona RadioCell? A través de canales privados que permiten comunicación directa e inmediata con la persona que usted necesita. ¿Y qué opciones de equipo tiene? RadioCell portátil, RadioCell móvil y RadioCell base para oficinas. ¿Cuáles son sus características? Excelente calidad de recepción y comunicación instantánea. ¿Y qué nos dice en lo económico? No requiero de instalaciones costosas y mi renta mensual es de 120 nuevos pesos sin límite de llamadas. Y tengo cobertura en el DF, Acapulco, Guadalajara, León, Monterrey, Puebla, Tampico, Toluca y Querétaro. Vamos a la elección. En comunicación, RadioCell es la solución.